Hola, buenas noches, nos encontramos en Acapulco, por supuesto, en una noche esplendosa. Una música genial, una de las canciones que más nos gusta y a punto de ver los clavados, ya se está preparando aquel chico, una tradición de muchísimos años aquí en Guerrero. Ahí va, ya la gente se adhina, y estamos en un lugar muy bonito, que es el Mirador, acá, en una noche esplendosa, y ya hace rato veíamos la luna, ahorita no se aprecia, pero es una noche genial. Vamos con más equipos para este día, seguimos evolucionando. Gracias, Dalito, te amo, mi amor. Este soy yo. Este es mi Dalito. Le platicaba a Normita que de los primeros recuerdos que tengo de mi niñez, de mi vida en general, yo tenía cuatro años y medio casi cuando vine por primera vez a Acapulco, y son de los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia, de mi vida, venir a este lugar con Sergio Jesús, ahí está, y el clavado. Algo sumamente famoso y espectacular de la mejor bahía del mundo. Estamos hablando de una de las bahías más importantes del mundo, la mejor. Y algo icónico es el clavado de estos hombres valientes que esperan que se eleve un poquito la marea, que entre el agua para que puedan lanzarse. Este es un ritual, mira, está levantando la mano para agradecer al público. Va a esperar que entre un poquito más el agua, para que no vaya a haber riesgo o peligro de golpearse con los riscos. Este es un espectáculo de fama internacional, y lo tenemos afortunadamente en este país, en México, en el maravilloso puerto de Acapulco. Y vean, ahí está, wow, increíble. 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 Genial. El ritual es que los clavadistas suben hasta la parte alta donde hay una virgencita, se encomiendan a ella, se persignan, rezan algunas palabras, y de repente bajan a esa parte donde lo toman como si fuera un trampolín. Y si ven en la parte de abajo, también hay lanchitas donde uno puede admirar de más cerca este maravilloso espectáculo que tiene años y años y años llevándose a cabo. Hoy, por el tema de la pandemia, estamos viviendo una situación mundial inusual para toda nuestra generación. Este, es algo insólito para nosotros. Ha reducido considerablemente el turismo en esta parte del país, y en general en todo el mundo, ¿no? Pero aquí, aún con eso, y tomando en cuenta, miren, wow, doble. Wow, espectacular. Tomando en cuenta, la pandemia sigue habiendo turismo. Esta bahía es maravillosa, el atardecer es espectacular, la luna que estábamos viendo es increíble, y ahorita estamos a 31 o a 1, ¿a qué estamos? No sé, yo ni sé qué fecha estamos, pero este... Tampoco yo. Pero entonces, miren, muéstrales por qué ahí van los clavadistas. Están subiendo, te miro un poco de risco, suben para que les aplaudan ahí, ¿ya vieron? Ah, sí, verdad. Están subiendo, ellos, después de lanzarse, suben, y estas escalinatas, que son como 200 metros, 100, 200 metros, y ellos salen, y se toman fotos con el público, aceptan propinas, y los aplausos también de la gente que viene a admirarlos. Nosotros estamos, como decía Normita, en el Hotel Mirador, es un hotel emblemático también, donde famosos de todo el mundo han venido a disfrutar de ese mismo espectáculo que ahora nosotros estamos disfrutando, una cena romántica, vemos familias disfrutando de este espectáculo. Y lo que les decía, le vamos a pedir a Normita que regresemos, para que veamos al clavadista que está ahí con la Virgencita, encomendándose, y no sé si se vaya a lanzar desde ahí o no sé, me parece, está levantando la mano, avisándole a la gente los aplausos, y posiblemente se lance desde ahí, no recuerdo, yo pensé que se lanzaba nada más de la parte más baja, pero posiblemente se lance desde ahí. Si es que lo va a hacer, yo creo que sí, se está esperando que suba un poco la marea, para lucir, este clavado, ustedes pueden buscar en internet, y antes en las viejas postales, hoy sigue habiendo, pero ya no son tan populares como en el pasado, era clásico encontrar una imagen, una fotografía, de un clavadista lanzándose desde este punto de la quebrada. Está estirándose, se va a lanzar desde ahí, sí se va a lanzar. Guau. Impresente. No sé, así de, haciendo un cálculo, tal vez sean unos 20, 30 metros de altura. Tal vez unos 20, 25, no lo sé. Yo creo que estás bien en los 30, ¿no? Más o menos. Tal vez, sí, yo no sé, nosotros que estaremos a unos 200 metros de distancia del clavadista, pero una vista espectacular. Espectacular. Una noche increíble. Además de luna llena, este, no se ve desde este punto, pero hay una luna increíble. A mí la época del año que más me gusta es noviembre, diciembre, para visitar Acapulco, porque la temperatura no está tan elevada. En verano llegamos a 38, 40 grados. Y aquí, ahorita, pues estaremos máximo durante un día 30, 32, y en este momento estaremos como a 23 grados. Claro que la sensación es diferente térmica porque la humedad hace parecer que hace un poquito más de calor, pero está fresco comparado con otras temporadas del año. De fondo escuchamos la música local de un artista, la Regi, ¿cómo se llama? Creo que sí. Bueno, yo quiero reiterarte lo que dices, el clima, un clima maravilloso. Ahora mismo, gozando de una noche, en un ambiente con música, pero el clima, increíble. Y miren, todos estamos a la expectativa, vemos poca gente porque, les comentaba, que, debido a la pandemia, se ha limitado el número de personas que pueden apreciar este espectáculo. Las mesas están mucho más separadas en el restaurante, en la terraza donde nos encontramos, pero también allá abajo, donde está el público, está limitado a 70 personas en distintos niveles. El costo allá, por entrar, es de 40 pesos, los adultos, 25 los niños. Y aquí en la terraza te cobran 200 pesos por persona, si quieres una cerveza. Cada cerveza te cuesta 95 pesos. Por ejemplo, nada más para tener una moneda. Y miren, ya llegó un yatecito un poquito más grande, además de la lanchita. Están a la expectativa y ahí va. ¡Wow! ¡Wow! Simplemente espectacular. Increíble. Pues este es uno de los atractivos turísticos más emblemáticos del puerto de Acapulco. Un lugar que le ha dado fama internacional a nuestro país. El tema de la violencia, desde hace unos 10 años para acá, le ha afectado a, o sea, en general al país, pero en especifico a este puerto. Pero esperemos que la situación mejore. Por el bien de todos. Mando un abrazo. Seguimos en contacto. Nos despedimos con esta música genial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.